local recibiendo a Central Norte a lo largo de los 90 minutos, no hubo demasiada llegada sobre los arcos pero a los 3 tan solo iniciado el partido tuvo esta gran chance real, pega en el travesaño y se va por detrás del arco de Germán Salor cuando recién comenzaba el partido, no lo podía creer el delantero de Juventud, uno de los 7 cambios que había propuesto Adrián Cuadrado para el partido de anoche, buen arranque de Diego Magno en el partido, la pelota termina siendo despejada, sacada por Mariano Maino, también de buenas intervenciones y después completada por Marcos Littre cuando llegaba a Pasa para marcar el primer tanto del partido, ese era el panorama de lo que era el Estadio Martí Arena, insistimos más de 10.000 personas, buen marco de público para lo que fue esta presentación en el Clásico el centro de Magno y aparece Gustavo Ortiz para despejar en las puertas del área chica, el centro de Magno otra vez por el sector derecho, buscándolo a Perillo, se sambullía para buscar ese derechazo, anteriormente cortaba un defensor de Juventud, exactamente del equipo Santos, se finalizaron los primeros 45 minutos, menos chances todavía en el segundo tiempo de un lado y del otro, se jugaba casi de área grande a otra, acá buscando Altamirano, uno de los tres delanteros junto con Perillo y Magno que puso Huber Pioci, la pelota despejada por Marcos Littre, aventación para Guerra que había reemplazado, había entrado en el segundo tiempo, su remate se va cruzado, desviado, despeje largo de Salor, buscando el campo contrario, otra vez la mete Carlos Fretes para que la pelota no pueda ser dominada por Oscar Altamirano cuando quedaba mano a mano, jugada también polémica, se mete a Magno, cae, el rebote le queda Armella, el surazo se pierde cerca, picando al frente de la posición de Mariano Maino, otra jugada más para el equipo Azabache, el centro de Perillo, se queda muy estático a la espera de ese pase el jugador Altamirano, Perillo otra vez buscando de cabeza, tratando de peinar ese balón, a las manos de Magno, gana bien la posición, se cae Fretes, la recupera Rodrigo Sánchez, esperaba solo en el medio Hugo Prieto, y atención, se viene la jugada polémica, avanza Boaglio, al corte aparece Cárdenas, despeja Fernández, a esa altura ya levantó la línea, la bandera al asistente, Mena va a buscar la pelota, venía de fuera de juego Rodrigo Sánchez, le gana la posición al defensor y ante la salida de Salor, ubica la pelota entre el primer palo y el arquero, el asistente, con la bandera arriba, también Arnella, en un momento dado levanta la mano, después le dice de todo Rodrigo Sánchez al asistente, terminó expulsado definitivamente, Rodrigo Sánchez no va a estar en el compromiso frente a Chaco Forever y el reclamo de todos los jugadores de Juventud, ingresó cuadrado para separar, para que no sufra ningún tipo de sanciones, de ese modo entonces terminó igualado 2-0-0 el clásico de anoche.